hola qué tal bienvenidos esto es tutoriales camis que les habla camis andrade y en esta ocasión vamos a seguir trabajando con marvellous designer este fantástico programa para crear ropa y bueno todo tipo de telas y cuestiones que tengan que ver con simulaciones de tejidos y eso en esta ocasión como lo prometido desdeuda vamos a trabajar con inflables con elementos inflables fíjense estos textos que he creado aquí con las letras camis acá está el proyecto una parte de acá como lo he creado bueno vamos a ver cada paso y pues bueno vamos a ver varias cositas vamos a ver la teoría de cómo se hace esto vamos a trabajar con otro ejemplo que un usuario de tutoriales camis en facebook me ha enviado y pues bueno vamos a divertirnos haciendo esto que la verdad pues es bastante sencillo de hacer simplemente hay que conocer la técnica y bueno vamos allá voy a darle file new document deseo guardarlo no ok ya tengo todo el nuevo aquí si ustedes de pronto cuando abrieron el mar los designers tienen un avatar o un personaje y simplemente van simplemente van a botar y le dan clear al avatars ok bueno vamos a crear por ejemplo un par de cuadrados aquí allí lo selecciono le doy clic derecho copiar y luego clic derecho mirror paste ahí está le doy rilo para que parezcan mi espacio de trabajo 3d y ahí está ok ahora este vamos a ver qué pasa por ejemplo si yo le doy una simulación común y corriente a esto simulación a ver por favor simule bueno está algo demorado así que voy a hacerlo más pequeño voy a hacer esto mucho más pequeño para que no se demore tanto la simulación voy a acercarme por aquí voy a acercarme por aquí y hacer una simulación aquí esto un poco más grande puede ser ahí ahí está bien ok vamos a hacerlo con uno solo para que no se demore tanto si yo hago una simulación normal fíjense cae mi tela pero hay otra forma de hacer simulaciones y es con a través de presurización entonces para hacer eso voy a resetear aquí un momento y voy a seleccionar mi objeto en la parte de acá y voy a dar a buscar una opción que se llama presur o presión que por defecto está en cero yo puedo activar esta presión por ejemplo a un 10% voy a darle simulación a ver qué pasa y fíjense mierda se fue wow adiós te vas espérate se fue lejísimos bueno lo que hace realmente es eso dar una presión para que el modelo 3D se vaya hacia la dirección de las normales bueno qué pasa cuando tenemos dos objetos que que tiran de un lado para el otro bueno vamos a hacer el experimento control c copy y control mirror paste mirror paste es importante para no tener que diseñar de un lado y luego del otro por ejemplo si yo muevo este punto de acá oh no pasa nada a ver copy symmetrical paste mierda yo que estaba diciendo symmetrical paste ahora si si pongo el symmetrical paste es muevo de un lado y del otro se mueve totalmente simétrico así no tengo que el problema de estar organizando siempre ok ya lo tengo en mi espacio de trabajo 3D ahora simplemente lo tengo que rotar así y voy a posicionarlo acá así front ahí está ahora voy a coserlos voy a unirlos voy a coser esto con esto de forma muy rápida ahí está y pues bueno como este ya tiene una presión de 10 generalmente se supone que este de acá también tiene una presión fíjense que ahí está ahora si voy a darle simulación a ver que pasa y fíjense se vuelve una almohadita rellena con esa almohadita rellena puedo jugar yo de muchas formas puedo por ejemplo darle menos presión y fíjense como se va desinflando vamos a darle menos presión y se desinfla totalmente y si yo le doy una presión negativa se hace un vórtice negativo ahora si le doy una presión por ejemplo bastante amplia así oh genial perfecto pero que pasa si yo por ejemplo en vez de unir un elemento con otro uniría un elemento y por ejemplo una banda en el centro voy a resetear esto y voy a hacer eso voy a dejar la presión en 31 en 30 la presión en 30 enter y ahora voy a crear por ejemplo unas bandas que vayan de los cuatro lados entonces voy a crear una aquí control c control b una de este lado control b acá y control v aquí ok voy a gestionar estas bandas para que estén del lado que deben estar correcto así y así listo ahora voy a empezar a coser voy a quitar estos seams que ya tengo creados y voy a darle delete 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 recuerden que para eliminar un seam o una o una costura desde aquí de este icono ahora vamos a coser esto con esto entonces voy a coser de aquí para acá de aquí para allá bueno debería ubicar esto antes de empezar a coser para tener una mejor perspectiva aquí voy a coser de esta forma y esto se va a rotar así no importa que no esté muy bien ubicado que no esté pues del todo bien allí girado 360 grados o 60 grados perdón simplemente necesito tener la referencia que está enfrente y que no vaya a estar muy lejos es importantísimo eso ok ahí está ahora voy a seguir cosiendo voy a coser de aquí para acá de aquí para acá ok ahora voy a coser unos con otros entonces de aquí voy a coserlo con este tengo que fijarme que las líneas las costuras estén totalmente rectas si de pronto una costura les queda así torcida van al menú sims y le dan clic derecho reverse sewin sewin la verdad no sé cómo se pronuncia eso falta coser este con este listo ahora nos falta el otro lado ah bueno aquí también nos falta uno ahora nos falta el otro lado entonces este va con este perfecto ahora este se supone que va con esto vamos a ver cómo queda perfecto y este se supone que va con este y va muy bien y ahora el toque final de este que va conectado con este muy bien ahora tenemos que activar por ejemplo en este con shift sostenido seleccionamos todos y vamos a darle una presión de 30 también ahí está vamos a darle simulación y fíjese cómo crea una almohada colchonada bueno aquí está pasando dos cosas fíjese en la parte de arriba que tiene una especie de la simulación que está totalmente rígido y no tiene arrugas y en la parte de acá del lado si tiene arrugas para crear ese efecto de como de arrugado tenemos que hacer la parte que estamos cosiendo con la otra o la unión de las costuras hacerlo más grande de lo que se debe entonces voy a simular y voy a por ejemplo hacer más grande esto así y luego de este lado y fíjense cómo se forman las arrugas ahora voy a crear en la parte de abajo también esto y también esto podemos jugar mucho con estos elementos y ya tenemos aquí una almohada inflable para mirar de forma un poco más clara este tema de la almohada por ejemplo voy a coger un color así azul y voy a darle specular color y voy a coger un color para que se vea brillante ok y luego en specular color voy a darle shine sea más brillante y fíjense cómo se ve como si fuera un inflable para niños ok basados en esta teoría quiere decir que podemos hacer muchas cosas muchas muchísimas a través de inflables podemos hacer casi cualquier cosa que se nos ocurra inflándolo recuerde tener siempre una contraparte porque lo que hace esto es ir hacia una dirección pero como está cosido o está unido a otro elemento pues no se va a esa dirección entonces voy a bajar la presión de todo esto ahí está tenemos un espectacular colchón inflable aquí como para que caiga una persona y los bomberos digan salta salta y la persona no quiere saltar ok bueno ya que tenemos la teoría de cómo se hacen estas cosas inflables bueno vamos a ponerla en práctica y vamos a hacer varias cosas inflables entonces primero que todo pues no vamos a hacer todos los textos que les mostré al inicio del video de Kames pero pues ya saben la teoría así que voy a aplicarlo por ejemplo a un solo elemento entonces voy a hacer por ejemplo una n entonces una n con este elemento de acá voy a hacerla aquí con shift sostenido acá shift sostenido aquí y aquí parece muy bien acá plup 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 aquí 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 y acá ok ya tengo una n allí un poco gruesa voy a modificarla un poco entonces voy a subir esto voy a correr esto para acá perfecto pero ok mejoro mucho vamos a hacerla un poco menos abullonadita voy a correr esto para acá así tiene más cara de n ok ahora clic derecho copy clic derecho paste symmetrical ahí está tenemos los dos symmetrical acá recuerden que si no le aparecen por ejemplo los elementos cuando se crean aquí en el espacio 2D no se ven automáticamente en el espacio 3D es porque no han activado este botón de aquí que se llama refrescar si ustedes no refrescan pues bueno no les va a funcionar voy a ubicar de una vez este elemento voy a girar los 360 grados así y ahora voy a ubicarlo en la parte de acá otra cosa es que por ejemplo generalmente cuando ustedes inician con marvellous designer este y este como se llama este gizmo que tengo acá generalmente viene todo loco o sea tiene para una dirección si ustedes quieren que el gizmo esté conforme a la dirección del modelo o a la dirección de las normales del modelo simplemente van a preferencias gizmo y le dan local coordinate generalmente inicia en screen coordinate y fíjense este gizmo totalmente absurdo que siempre me está mirando me siento un poco intimidado preferencias gizmo preferencias gizmo local coordinate ahí está ahora pueden tener de una mejor forma esto ahora vamos a seguir haciendo el modelo entonces tenemos una parte más grande en la parte de abajo que sea bastante hechito para que tenga para que tenga donde ponerse donde pararse aquí fíjense yo creo que que necesita ser mucho más ancho porque esta entrada que tiene esta N aquí pues va a comer mucho espacio así que esto va a ser mucho más amplio lo bueno es que podemos ir corrigiendo en el camino entonces control C control V en la parte de arriba de la N eso lo podemos correr por acá ahí está control V vamos a ponerlo acá y este que tengo aquí no es necesario que sea tan largo tan grande como este porque fíjense el tamaño simplemente va rectilíneo acá entonces voy a ponerlo acá ahí está un poquito más grande para que cree un poco de arrugas y control C control V ponerlo acá listo ya tenemos nuestros controlados ahora simplemente es cuestión de empezar a coser por ejemplo este pedazo de aquí como se va a coser vamos a utilizar la herramienta de costura libre que está aquí entonces vamos a iniciar en un punto y vamos a arrastrar dejar el clic seleccionado y arrastrando hasta el final luego hacemos un clic levantamos y vamos a hacer la misma costura en la parte de la unión ¡plop! allí está fíjense como está aquí bueno antes de seguir vamos a ubicar esto voy a seguir a la parte de acá ¡tú! perfecto ahora este de arriba voy a ubicarlo mejor para darme cuenta que es lo que estoy haciendo y que es lo que estoy cosiendo y si está quedando bien este de acá voy a rotarlo no voy a rotarlo desde el centro voy a rotarlo desde acá y ahí está ¡listo! ya lo he ubicado todo y para no tener inconvenientes por ejemplo con el piso porque se supone que esta grilla que está aquí es un colisionador entonces voy a seleccionar todos mis elementos así ¡plop! luego voy a moverlos y que ninguno quede tocando la línea o esta grilla del piso tienen que estar sobre el piso importantísimo eso ahora sí voy a seguir con las costuras entonces por ejemplo estas costuras de aquí son fáciles simplemente de aquí hasta acá y esta de aquí hasta acá me cercio de que estén bien ahora voy a esta costura libre recuerden un clic lo dejan sostenido hasta el final hacen otro clic lo levantan y van hasta la parte que quieren unir ¡plop! allí está perfecto ahora vamos a unir las partes unas con otras esta va con esta esta va con esta sí perfecto esta va con esta ok va muy bien hasta ahora ahora la parte de atrás entonces esta se supone que va con esta sí sí perfecto esta parte va con esta parte de acá abajo allí y ahora vamos a coser las partes de arriba que van con costura libre en esta ocasión inicié de izquierda a derecha entonces lo mismo tengo que hacer acá de izquierda a derecha vamos a ver pero resulta que quedó torcida no importa podemos arreglarla simplemente dándole reverse y ya quedó bien ahora vamos a en la parte de acá abajo así y como arriba nos quedó torcido pues vamos a hacerlo al revés a ver qué pasa y fíjense que ya nos quedó bien ahora sí vamos a tener que seleccionar todos esos objetos y darles una presión de 40 voy a darle una presión de 40 a ver qué pasa listo ya está todo listo todo está organizado ahora sí vamos a hacer simulación y listo fíjense cómo se infla todo cómo se empieza a deformar hay ocasiones donde estas cosas salen volando porque son tan elásticas que salen volando por todo el lado ups bueno ahí lentamente se está formando nuestra N un consejo muy práctico es por ejemplo voy a darle control Z a esto y antes de hacer simulación para que no se quede tan lento porque esto cuando se une hace una simulación y se demora mucho mueve demasiados polígonos es importantísimo que para hacer la simulación inicial del modelo bajemos mucho la resolución entonces para bajar la resolución de los modelos por ejemplo les voy a mostrar que resolución tiene esto aquí está fíjense la resolución es esto mire la cantidad de polígonos triads que tienen estos modelos son bastantes eso se llama densidad de polígono o distancia de puntos para disminuir la distancia entre puntos vamos a ir a seleccionar todos nuestros elementos en la parte de acá y tenemos particle distancia entonces tenemos una distancia de partículas de 20 si las disminuimos por ejemplo a 10 la densidad de nuestro modelo aumenta muchísimo lo que hace que las simulaciones aumenten demasiado y si tienen un equipo que no es muy rendidor se les va a hacer una eternidad para eso vamos a aumentar por ejemplo a 40 la distancia de simulación fíjense que ya se ve un poco menos densa podemos hacerlo hasta en 50 fíjense ahora si vamos a hacer la simulación con 50 a ver que pasa y fíjense como hace de rápido la simulación wow crea una simulación muy muy rápido espérate no te caigas no te caigas no te caigas a ver no te caigas no te caigas miércoles eso se está cayendo de borracho no espérate quédate ahí ay dios se cayó vamos a tratar de derrotarlo así ven parece cargando borrachos y barra espaciadora para quitar la simulación y evitar que se caiga luego lo seleccionamos todo con el gizmo vamos a posicionar todo esto donde debe ir aquí en el centro y bueno ahí está fíjense y ahora que ya tenemos la n unida ahora si vamos a empezar a darle pues darle 20 de partículas para que se mejoren los detalles dale simulación y fíjense que ya se ve un poquito mejor ya se empiezan a ver las arrugas voy a darle a seleccionar por aquí un punto seleccionar esto por aquí y seleccionar esto por aquí ahí está entonces ya queda allí en el aire para que no se vea ya si hago la simulación no se va a caer listo entonces por ejemplo vamos a darle un poco más de bueno si tengo estos pines aquí de pronto me va a hacer un daño vamos a hacerlo más grande de los lados para que se vea un poco más de arruga ahí está y ahí está y fíjense ya se ve mucha más arruga en nuestra en nuestra n ok el resto de cosas o de letras pues bueno cada uno puede ir deduciendo como se puede hacer cada una de las letras modificándolas haciendo diferentes cortes y es bastante divertido hacer esto simplemente hay que ponerle un poco de imaginación un poco de ganas y hacer las diferentes letras ok vamos a hacer otro ejercicio fíjense que tengo aquí esta imagen que un usuario de facebook me ha enviado y él me preguntaba como se hace esto bueno ya a este punto muchos de ustedes sabrán con lo que he mostrado como se puede hacer un inflable de este tipo aunque voy a hacerlo rápidamente para mostrar en forma general el proceso de hacer un modelo inflable como este que es un poquito más complejo que tiene unas formas diferentes y todo eso bueno vamos a ver como se hace esto ok en este momento tengo ya los recortes hechos de lo que sería el modelo de los inflables entonces fíjense en la referencia tengo este cuadrito de acá que sería el puño del light tengo la manito tengo todo esto ya está listo todos los recortes la parte de las uniones del puño las uniones de la mano y bueno vamos ahora a ver juntos cómo vamos a coser todo esto en principio aquí es muy sencillo bueno ya lo tengo ubicado aquí también ya lo puse uno frente del otro es muy sencillo recuerden simplemente tener la guía de poner de cuál es cuál si de pronto se pierden un poco le dan clic por ejemplo a un modelo aquí y fíjense que el botón aquí en la parte 2D sale un punto azul que me indica que este de acá abajo pues es el que se va a ir con el de acá abajo y por ejemplo si yo quiero saber esta esquina de acá con qué corresponde pues le doy clic acá y fíjense que esta es la esquina que va con esto entonces de esa forma puedo tener rápidamente referencias para unir los puntos ahí está ok vamos a unirlos antes de que se olvide unir uno con otro así ahora vamos a unir a la parte de acá por ejemplo esta parte con esta parte así perfecto ahora por ejemplo en este caso necesito saber aquí esta parte va con por ejemplo esta parte entonces este va con este entonces tengo que hacer la unión de forma inversa así fíjense y si lo hago al revés acá me queda bien para eso hay que investigar un poco con a través de ese puntico azul que es muy útil listo ya tengo acá ahora vamos a unir los puños con la manito de like ahora puño con manito de like op que hice si si así era bueno ahora vamos con la parte más complicada que es unir este pedazo del dedo hasta aquí por ejemplo más o menos si me parece que aquí es bien entonces vamos a unir costura libre todo el dedito hasta por aquí clic y luego así y oh perfecto va muy muy bien eso ahora por ejemplo costura libre aquí y en la parte de abajo vamos a ver como nos va perfecto está quedando va todo muy bien ahora costura libre de aquí hasta acá y ahora costura libre de aquí hasta aquí y va perfecto ahora nos falta solo el otro lado entonces costura libre hasta el puntico costura libre hasta el puntico y quedó torcida pero no importa simplemente le damos reverse y ya no nos preocupemos mucho por eso ahora nos falta esta parte de aquí clic y unimos de aquí hasta acá clic quedó bien muy bien esa parte ahora de aquí para acá ahora de aquí para acá quedó torcida pero todo tiene solución en esta vida así creo que ya está todo unido ah no nos falta unir las uniones con las uniones entonces esta unión se une con esto vamos a ver si perfecta ahora esta unión se tiene que unir con esta unión de aquí quedó muy bien allí ahora esta unión va con esta unión que quedó recta si parece que quedó recta y por último esta unión con esta unión que también quedó recta listo ya tenemos todo 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 listo ahora vamos a empezar a dar los settings seleccionamos todo le damos presión de 40 recuerden que no esté tocando nada con el piso entonces vamos a seleccionarlo todo y a moverlo para que nada toque el piso importantísimo ese ese paso ok ahora vamos a mover todo para que tenga un 50 por ejemplo de distancia entre partículas y no pese tanto en esta simulación ahora vamos a darle simulación a ver que pasa y bueno ahí se está formando nuestra manita y ahí está la manita de like muy muy bien esto ha quedado genial pero bueno nos faltan algunos detalles por ejemplo detalles detalles en la parte de acá de la mano se supone que tiene que haber una división aquí vamos a hacer eso entonces vamos a utilizar herramientas como voy a hacer esto más largo antes de continuar para que tengan más arrugas allí me gusta que tengan bastantes arrugas allí y ahora por ejemplo la parte de la manita de like entonces voy a seleccionar ese borde este borde que está aquí y voy a darle por ejemplo elastic la simulación elastic en on y voy a ver a través de simulación encendida voy a darle fuerza caramba fíjense que se pone bastante rígida ahora voy a darle radio hoy se cayó la mano se cayó la mano bueno no importa trabajemos con la mano de lado para evitar eso que se nos caiga y todo eso por favor cállate ya que necesito avanzar con el tutorial bueno allí ya se cayó listo ahora vamos a darle más fuerza pero esta fuerza lo que hace es un no sé como recogerlo y eso no es exactamente lo que necesito voy a disminuir la fuerza de este strength y voy a ver voy a intentarlo de otra forma a ver como me sale aquí entonces voy a crear por ejemplo líneas internas o costuras internas en la parte de acá entonces voy a crear una costura interna de aquí hasta aquí así esa costura roja ahora esa costura roja voy a darle fold and strain a ver que pasa y fold angle tengo que tenerla seleccionada ahí está y voy a darle elasticidad a esa misma línea ahí está bueno no quedó como debería haber quedado pero más o menos ahí se va ahora ya no parece una manito de like sino que parece otra cosa pero bueno length vamos a ver si este length pronto me ayuda en algo no no está ayudando mucho digamos pero bueno vamos a dejarlo aquí ahora hay otra parte que tiene deditos fíjense estos deditos que tienen acá pues bueno vamos a hacer los deditos entonces para eso vamos a crear de estas líneas entonces cuantas líneas tiene tiene una dos tres líneas entonces voy a hacer una clic allí para terminar dos para terminar y tres líneas para terminar perfecto ahora esas tres líneas voy a seleccionarlas y voy a darle a fold angle a ver porque no quiere funcionar el fold angle creo que voy a tener que aumentar el nivel de partículas la distancia de partículas 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 distence voy a darle 20 nuevamente y a ver que pasa con las partículas en 20 ahí está por ejemplo si se está poniendo muy pesada la simulación pero yo necesito tener menos partículas pero no quiero que se haga la simulación en todo el modelo sino solo una parte simplemente selecciono esas partes las cuales no necesito que se simulen por ahora a seleccionarlas así opa caramba selecciono 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 y selecciono y les voy a dar en 3D Garment voy a darle deactivate desactívense por ahora no quiero que se simulen solo quiero trabajar con esto todas las simulaciones solo se hagan en ese sector voy nuevamente a seleccionar aquí selecciono acá selecciono acá y voy a ver por ejemplo con el elastic que resultados me da parece que el elastic me está dando unos buenos resultados allí no 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 así creo que allí se ve bien ahí está bien ok ahí se ve algo de la manito perfecto entonces voy a dejar mi manito hasta allí voy a darle 3D Garment voy a dar tengo que seleccionar todo no puedo seleccionar los dobles entonces voy a correr eso por acá ahí está y activate ahí está voy a quitar la parte de simulación los sistemas de simulación ya no los necesito y ahora voy a girar todo esto oh wow 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 calma calma voy a girar esto no salió como esperaba pero bueno es un ejemplo y más o menos pueden verificar como es ok ahora esto por ejemplo voy a darle un color azul azul facebook oh está seleccionando todo entonces voy a darle añadir basic fabric necesito aplicar un color diferente a cada cosa vamos a ver si me permite hacerlo no tendría que separar todo y aplicar un material diferente a cada uno pero no estoy de humor ni el tutorial aguanta tanto tiempo para eso esa manito un poco extraña es como la manito de michelin entonces voy a tener eso aquí voy a buscar el color azul facebook ese me parece el azul facebook y ahora este blanco voy a tirárselo a la manito si la parte de acá manito manito y manito listo oh me faltó la parte de atrás de la manito ahí está la manito ok muchachos entonces ya tengo el inflable de la manito de facebook si queremos que tenga más por ejemplo no sé muchas más arrugas y muchos más detalles simplemente seleccionamos todo así y vamos a particle distance distancia de partículas y vamos a ponerla por ejemplo en 9 y pues listo empezamos la simulación la simulación se va a tardar muchísimo más pero la final pues este modelo va a quedar mucho mejor preparado entonces voy a dejarlo que haga una simulación a ese nivel y luego a ver se está demorando un poco ya está cayendo ya está cayendo quiere decir que ya está haciendo la simulación ahí tengo mi manito que ya está cayendo no voy a dejar que caiga del todo porque necesito que se haga un render y voy a llevarlo por ejemplo a Keyshot para hacerle un render mejor ahí está cayendo voy a parar la simulación ok ahora voy a darle file y voy a darle export export obje y voy a guardarlas por ejemplo en imágenes md voy a guardarlo como modelo manito manito ok oh que le estoy haciendo le di open file que pasó que pasó vamos ahí export obje manito facebook ok ahí está voy a decirle que los guarde todos que no los solden que los deje todos como un objeto si que los solden pero que que sean múltiples objetos tin 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 aquí tu 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 sabe el texture dale ok y listo ya empieza el guardado ahorita voy a abrir keyshot y pues voy a ver como me va en el keyshot ok ya estoy en keyshot ahora voy a darle archivo voy a darle importar y voy a traer la manito facebook abrir y voy a darle añadir escena nueva geometría tratar ajustar al suelo calcular normales importar a ver opa donde está manito facebook que rollo te hiciste manito facebook wow que es esto no voy a volverlo a intentar manito facebook abrir ajustar al suelo agrupar por objetos importar ahora si este es mi manito de facebook fíjese que bonita que bonita es mi mano de facebook y pues bueno aquí lo que podemos hacer es empezar a dar texturas pero creo que ya tiene texturas así que voy a buscar por ejemplo en plastic voy a buscar texturas acordes entonces este blanco no es demasiado blanco o vamos a utilizar la textura que tiene cada uno de ellos entonces por ejemplo materials y voy a seleccionar aquí este material blanco y voy a darle por ejemplo un color especular más bien editar el color que ya tienen por especular blanco aceptar y índice de refracción vamos a ver uff está muy grande necesito más pequeño transmisión especular vamos a ver qué nos permite hacer wow que sea el objeto luminoso que sea un poco transparente como se ve allí fíjense pero no no quiero eso voy a cancelarlo difuso que sea gris que no sea totalmente blanco eso para que el color especular se pueda ver generalmente cuando queremos que el color especular se vea necesitamos hacerlo gris así índice de refracción bueno ese ya lo movimos es como que el entorno de refracción ahora vamos por ejemplo a un entorno y voy a ponerle por ejemplo esto a ver cómo se comporta wow ahí está no me gusta 3 points to the interior voy a intentarlo en esta oficina en esta oficina a ver qué tal en esta oficina bueno ya me gusta un poco voy a entorno en la parte de acá entorno 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 la verdad no encuentro un sitio donde ponerlo de forma correcta creo que allí pero esto se ve como algo sospechoso que hace un like en medio de la nada vamos a bajar tratar de bajar esto así de esta forma ok creo que ahí se está viendo un poco mejor fíjense ahora este color del material que está quedando verde esto no debería ser verde debería ser azul vamos a cambiarlo por el color azul wow ya se ve mucho mejor y creo que el índice de refracción debería ser mucho menor porque está reflejando demasiado vamos con la manito índice de refracción mucho menor porque ya parece un plástico que refleja muchísimo solo necesitamos que refleje muy poco y bueno esta es nuestra manito de facebook muchas gracias por haber visto este tutorial compártanlo por favor en las redes sociales ayuden al canal de tutoriales que vamos a expandirse cada día más para volvernos una colonia de tutoriales de habla hispana y que esto se riegue por el mundo recuerden interactuar para que estos videos suban en el ranking de youtube dándoles like comentando y mejor dicho haciendo comunidad alrededor de estos videos muchas gracias por verlo y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias chao chao